El día de ayer 28 de noviembre del día miércoles, en un programa deportivo en Ecuador, unos periodistas mientras que hablaban de la final entre Liga de Quito y Independiente del Valle por la Liga Pro, resaltaron la poca asistencia de hinchas en los estadios que tuvieron Barcelona, MLK y Liga de Quito durante el año, también compararon con el promedio de asistencia en el año que tuvo Perú con sus clubes. Al final determinaron y concluyeron que es por el horario que no ayudaba, también por la poca seguridad en los estadios y entre otras cosas. El Ecuador tiene los más bajos promedios de esta parte del continente. Barcelona, el monstruo, supuestamente en preferencia, tiene 5.801 aficionados. MLK, ahí una turrita, tiene 12.000. Liga de Esportivo Universitaria tiene 8.000. El Nacional tiene 5.800. Y en cuarto lugar, Barcelona con 5.104. Y en quinto lugar, Libertad con 4.325. Hay que colaborar, buscar cuál es la manera de que el campeonato ecuatoriano de Portaleca de salir de ser la 39ª Liga del Planeta en cuanto a concurrencia. Que no puede ser que Barcelona, el monstruo, tenga menos promedio que el Pancel de la Argentina, que está en el puesto 23 en cuanto al récord de asistencia en el año 2022. Ya dejémonos de ser tan amargado, tan frustrado. Por favor, le vaya a la capital de la República. ¿Qué pasa? Págalo porque bonga y págalo porque no bonga. Guachito, aguante. No se acelere. Señor Esteban Gávila, vaya concluyendo que tengo que pasar con el resto de compañeros. Ya, a ver. Me sorprende, pues, estos datos del señor Sánchez, que Barcelona tiene el promedio de 5.800. A mí no me diría que le sorprenda. Vaya a revisar las estadísticas. Usted viene solo con pura piroteña. Con puro odio, con pura animaversión. Yo vengo con registro. Si quiere que le esté faltando, revisa las estadísticas de Sudamérica. El equipo peruano del Universitario de Deportes, compadre, tiene un año. En este año, 700.000. 700.000. Alianza 600.000. Esporte Cristal 160.000. Y nosotros, ni con el MLE y Liga sumado, y el Barcelona no llegamos a 700.000. Perdón a los directivos que tanto Pablo le he dado. Yo diciendo que a mí sobraba dinero. Y resulta que somos famélicos. Somos macilentos, moribundos. No, si yo le creo. Consíguele una pelada. A mí lo que me sorprende. Ya sí, porque tú tenías bastantes peladas. Yo soy fiel, solo tengo una. A mí lo que me sorprende. Ahora está la mierda. No, llévame tú. Yo no conozco. Un equipo, un equipo que se haga autonombrar, que se haga decir que es todos menos algunos, que es el 90% del país. ¿Tiene 5.000 personas? Sí, señor. Hasta el medio agosto. ¿Quiere que se la presente? Tiene razón. Yo sé que usted tiene razón. ¿Es cierto lo que usted dice? Sí, es verdad. Esos datos son ciertos. Ya, permítame. Tengo que saludar con el resto de compañeros. Le pido disculpas a Diego Arco. A ver, no me quería deshacer de algo que dijo el señor Sánchez en medio de toda la palabrería que mete. Sí, dijo algo que es real. Ojo, los promedios de asistencia del fútbol... No me tengas envidia. Tranquilo, para darte una clasecita. De regalo te voy a dar mi sabiduría en esta efeméride de diciembre. Tranquilo. Se la acepto. Se la acepto, ya. Los promedios de asistencia en el fútbol ecuatoriano son bajos. En Perú, lo que dice el señor Sánchez es verdad. Los clubes grandes tienen 25... Entre los 20 y 25 mil personas por partido a lo largo de la temporada. Ojo, ahí hay un caso que observara. Porque la Liga Peruana no es mejor que la Liga Ecuatoriana en muchos aspectos. En la mayoría diría yo. Y sin duda. Pero ahí hay un tema de atracción al público. Y ahí no importa la televisión ni nada de eso. Yo tengo teoría de que al ecuatoriano no le gusta el deporte. Cada vez que lo digo me caen encima. O tal vez le gusta de manera muy cómoda. Estoy casi con usted, señor Arco. ¿Y qué te vas a decir eso, Diego? Porque yo creo que al ecuatoriano... Al deporte general no le gusta. Y al fútbol, para verlo, le gusta verlo de manera muy cómoda. O cuando son grandes eventos. Porque no es que van a ver cualquier partido. Escoge el evento. Ahora hay una dificultad importante de la inseguridad. Hay una dificultad importante de estos momentos de la sociedad. Entiendo. Puede ser. Y estoy en parte de hacerlo en que aquí a nosotros no es que nos gusta el fútbol. Sino que somos fanáticos de determinado equipo. Y somos noveleros y vamos cuando el equipo está bien. Y cuando no está bien, no vamos. Pero también creo que influye la inseguridad del país. Para mí influye bastante. En las afueras de los estadios. Hoy, hace unos dos o tres años y este año un poquito más. El fanático tiene abandonado al fútbol, Carlitos. Puede ser. El fanático ha abandonado el fútbol. Y no lo discuto, Pepa. No lo discuto. Pero también hay que poner el factor de la inseguridad. O sea, uno no puede tampoco exponerse a que lo maten en un estadio. La situación de seguridad en el Perú es apenas un poquito mejor que la de acá. Ahí están creando una experiencia con el hincha que aquí a los dirigentes no les interesa. Esos están conformes con la televisión, pero del hincha se están desentendiendo. Totalmente de acuerdo ahí con el señor Ibai. Totalmente concluido. Ilustra a mí, por favor. Se han contentado con la televisión. Y hablo en serio. ¿Cuál es la experiencia que están creando? A ver, ofrecerle a los aficionados un estadio en el que puedan sentirse tranquilos. Un estadio en el que puedan disfrutar con sus hijos, con su familia. En el que no tengan que estarse peleando por los asientos. En el que las entradas sean accesibles, sean baratas. La tienes clarito. La tienes clarito, Esteban. Porque lo que se vende hoy este espectáculo es un espectáculo que me fiesta que de fondo tiene un partido de fútbol. Correcto. Y eso que la cablera ya es el doble de lo que tenemos los ecuatorianos. Como lo hace el deporte en los Estados Unidos y en Europa. Allá hay dos millones de suscriptores. Dos millones. Aquí menos de un millón. Allá el promedio de entrada de valores supera ligeramente a los valores aquí en el Ecuador. Allá rara vez se ve un equipo ídolo como Barcelona haciendo dos por uno, tres por uno, cuatro por uno, cinco por uno. Y ni se llena. Y dime tú qué opinas sobre esta noticia. Gracias por ver el video. Recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal Precho Sports para más videos como este.